Comenzó la convocatoria, o se dio el lanzamiento a la convocatoria del programa de reparación de equipamientos de investigación científica. Básicamente la convocatoria está orientada a la reparación de equipos de mediano porte, a gran porte podríamos decir. Básicamente lo hemos definido como equipamiento cuyo costo actual supere los 40.000 pesos. Y hemos dividido el financiamiento en dos tramos. Para aquellos equipos que cuesten entre 40.000 pesos y 300.000 pesos, la Secretaría se hace cargo del 67% del costo de la reparación. Mientras que para equipos que superen los 300.000 pesos, la Secretaría se hace cargo del 75% del costo de la reparación. El restante monto, es decir, en el primer tramo el 33% y en el segundo tramo el 25%, debe ser aportado por los proyectos y programas de investigación que pueden actuar en forma conjunta, presentarse como únicos cofinanciadores o en forma conjunta varios proyectos y programas de investigación. También pueden participar departamentos o facultades aportando una suma de dinero que contribuirá al aporte de contraparte. ¿Qué plazos tiene para la presentación de estos proyectos? ¿Cuáles son los requisitos generales? El requisito general es básicamente ser director de un proyecto o programa de investigación, es decir, los responsables de los proyectos y programas de investigación son los encargados de realizar las presentaciones. Las presentaciones pueden hacerse hasta el día, creo que era 5 de noviembre aproximadamente, es el primer viernes de noviembre, en fecha en la que se cierra la convocatoria y allí veremos si se supera el monto que la Secretaría ha destinado para hacer el aporte, se deberá hacer una selección de proyectos para financiar, mientras que si no se supera ese monto, que es de 1.300.000 pesos, se financiarán todos los proyectos. ¡Gracias!